¡Muy buenas a todos chicos! Soy Nefarios y estamos con un nuevo patrocinador del canal, ¿vale? Estoy con LuckyCase y ya sabéis que algunas veces me dedico a abrir cajas de páginas random, ¿vale? Y hoy pues mira, pues me han dado un dinero y bueno, entre todos los que denéis like al vídeo Y, ju, entréis a la página a probarla a ver qué tal está, aquí no hay links ni cosas raras Eh, os regalaré un par de ARCs, ¿vale? A lo mejor regalo 3 o 4 ARCs Os los dejo ahí, ¿vale? No me pongáis comentando si os regala un ARC Porque entonces no te voy a regalar el ARC, ¿vale? Lo dejaré, los enviaré como siempre hago, los enviaré por correo privado por YouTube o por Twitter Ya os buscaré, ¿vale? Compararé nombres, ya me espabilaré No os preocupéis que siempre los acabo dando Y bueno chicos, pues nada, pues me han dicho Oye, ¿quieres hacer un vídeo en nuestra página web? Y yo, bueno, pues vamos a hacer un vídeo de vuestra página web Vamos a ver qué hay por aquí Como ya sabéis, es la típica página web en la que tú vienes, juegas Y si te quieres sacar luego cosas Le das a mis armas y las retiras Que yo creo que es que... A ver, espérate Que es que yo creo... ¿Dónde estaba lo de Magic Weapons? Le dabas aquí... ¿Ves? Aquí tienes todas las armas que tiene, las que has vendido ya Estoy probando, ahora estoy probando así un poquito A ver cómo iba la página Vamos a vender... ¿Por qué tengo una caja? ¿Eh? 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 No sé, no, sé ¿Por qué tengo aquí una Mac 13 que tiene? Ah, vale, vale, ah, vale Te dice la caja que la has pillado Vale, vale, vale Vamos a venderlo todo, ¿vale? Principalmente Y encima de esta gente son súper raros Yo lo cuento así porque como son ingleses Posiblemente no se entren de lo que estoy diciendo Mandaba aquí una lista, ¿sabes? De... Ah, por cierto, estoy sin barba y me he cortado el pelo Ya lo sé, tranquilo, no hace falta que me lo pongáis Mandaba una lista de cajas para abrir En plan, abre estas, no sé qué Que son las más... las que más le gusta a la gente Así que vamos a ir abriendo la pared Porque, bueno, a ver, oye Ellos me han dicho, por favor, a ver Que si no me importaba abrirlas como ellos me dicen Y a mí no me importa, o sea Vamos a abrirlas todas Estas son las que hay también No hay muchas cajitas Vale, todo se ha dicho no hay muchas cajitas Pero, oye, pues mira, me han dado 1.900 euros Paguas, ¿sabes? Pero pocas tal como quieran Eh... vamos a ver Hardener Primero vamos a ver un par de estas Tenemos... madre mía, tenemos un montón de hardener Bueno, todos O sea, está... el flip knife, good knife El de cazador, el carambit, bayoneta, bla, bla El shadow daggers Vale, vamos Estos son los típicos desgastados que te cagas Vamos a ver qué sale por aquí De 13 euros que van en la caja nos sale Bueno 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 Bueno, está chula la skin Según tengo entendido ¿Cuál es el arma? No me acuerdo qué arma es Hay un arma que según la cantidad... Una cala... ¿Qué aca es, tío? Hay un aca que según más parte azul tenga arriba Más vale, o sea... 5, 7, 5, 2, 1 Bueno, pues más o menos no sale rentable A ver, dadme un segundito que voy a bajar el volumen ¿Vale? Vale, he vuelto, ¿vale? O sea, yo estoy así muy de relax O sea, me veis aquí en casica Estoy en mi habitación Estoy con el p... La camiseta que uso de pijama Así que... Estoy muy, muy de tranqui Porque acabo de venir de viaje Que he estado en Bilbao Ya lo sabíais Los que me seguís en Twitter ya lo sabréis Y nada, vamos a seguir abriendo unas cajicas A ver qué tal A ver si nos sale algún cuchillo Estaría guay Quiero abrir otra más Porque me está saliendo todo el rato la 5, 7 Esta de los cojones Dame un cuchillo Dame un cuchillo y otra... Madre mía No quiero más 5, 7 Dame más... Dame un cuchillo Dame una Shadow Dagger o algo así ¿Qué tal? Uy, el Woodknife que cerca Tío, por favor, 2 euros Esto que palmada es ¿Qué clase de palmada es? Ahí está el ba... Ay, el baioneta que cerca ha estado Vale, vamos a abrir siguiente arma A ver Me han puesto también que... O sea, ya... Es que los tíos, en serio O sea, lo he dicho Mira, abre estas Que son las que más les gusta a la gente No sé qué Oye, ¿queréis que os abra las armas? Pues oye, pues yo las abro Clásico 3 y pico en la caja Nos toca una Guardian 7 euros Aquí puedes compartirlo en... En Facebook Pero vamos, que no me interesa Compartirlo en Facebook Bueno, o sea, me da igual El Facebook Sinceramente Esta la voy a guardar De estas me podría quedar Casi todas las skills Así que me las guardé para mí Para jugar Uh, esta... Está quitando que valga poco Está muy guapa esa cara Al loro Vamos a ver Qué más por aquí Tenemos una cartel Una P250 Esta no me gusta nada Vamos a ver A ver, a ver, a ver A ver Me paro Oh, esta es la de Tigre Bengala Esta me encanta Es muy barata Y me mola mucho Vale, nos han dicho Me han dicho La siguiente La Spring Spring, 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 Spring de Serige Pepepepepepepepepe Estas son cajas súper random Que tienen por aquí VIP, Steinet, Golden, Ultra Las se uniremos todas ¿Vale? O sea, quiero abrir Todas las malditas cajas Que habrá aquí Clásico Ah, Spring es el... Es como un graffiti Aquí te pueden salir cosas guay Te pueden salir la Hyper Bestia La M4 Bayonetas Algún que otro cuchillito decente La Neon Rider Que como me salga O sea, odio la Neon Riders, tío O sea, es lo puto peor una Neon Riders Vamos a ver qué sale por aquí Uh, la sí Bueno, la Imperial Dragon Está bien La voy a guardar, va Vamos a ver si nos sale algún cuchillito, tío Madre mía, la Neon Revolution de los cojones Que no me gusta 40 pavacos la Neon Revolution, joder Entonces sí que me gusta la que está la Factory News Porque si no, miras tú Ahí está, está la Chantico Esta me mola, Chantico, Chantico Me mola mucho A ver, dame un cuchillito ya, ¿no? Aquí hago salseo, yo quiero aquí el salseito rico Bueno, pues nada, pues vamos a abrir Una hiperbestia, ahí Madre mía, ese M4 que está más hecho polvo Para que habrá que ocho pavos Tiene que estar en la mierda lo siguiente Ese Goodknife Doppler Bueno, la Aquamanina esta está muy guay Me la voy a guardar para mí Y él le daba a abrir sin querer, pero no quería La esta, la Neon Rider Me cago un tupido de Neon Rider Aunque me salga, es worth Te odio, tío Vale, la siguiente que me han dicho Es Steinet, la Golden Ah, no, la Steinet Me han dicho Steinet Steinet, Steinet ¿Cuál es la caja Steinet? Agujer, Semi-4, Glock Bla, 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 bla Steinet está por aquí abajo Steinet, vale, es la de plata Esta te puede salir todo Objetos plata Ah, esta está chula Esta, esta, esta caja me mola Me sale la nova Madre mía Treyagel Voy a intentar guardar a máximas skins posibles Vale, y luego al final Eh, bueno La Glock esta es barata Todo se ha dicho, pero me gusta Bowie Night Y fue algo así, tío Dame algo guay Nada, tío La USP Madre mía 29 ¿Para va con la USP? ¿Qué dices? Están en Factory New Y, y, vamos Y se da por Jesucristo Porque si no, no lo entiendo Va, una SSG No está mal No sé si está mal No nos engañemos Está muy mal Tío, por favor Vale, no me gusta Esta caja no me ha gustado O sea, les ya me ha gustado Pero no me gusta Vamos a abrir la Golden esta, va 19 euros Aquí te pueden salir Cosas más guays El Tiger Tooth El Bayonetta El Flipknife Aquí ya A ver, esto ya Es otro nivel Vamos a ver que Ay, que cerca del Bayonetta Bueno La Golden Coil M4 Está guay Me parece bien ¿Esta caja cuánto valía? A ver Bueno 38 euros Bueno Bueno, a ver La Golden esta ¿Cuánto vale? Es que vale 19 pavos La caja Bueno Con la M4 Esta que nos ha salido ahora Hemos recuperado La de Sergiven La Golden Coil No, no me convences Dame algo bueno En plan Guay Otra Yo no quiero más Por favor Dame lo que yo quiero Dame lo que Dámelo Tú lo sabes La Cervel No me vais a dar Ni un cuchillo ¿Cómo va la cosa? Última Última caja Última Golden que abro ¿En serio, tío? Vamos a cambiar de caja Porque esa No me ha gustado Nada Ultra 32 euros Hay 33 Esta ya es algo serio Tenemos una hole Por aquí camuflada Que no le va a salir Ni de coña La Blaze ¿Qué va a salir por aquí? La Glock La Fate La típica Luego la Kijabara La UG Una arma preciosa Me parece La Death by Kitty Que está también Ah, la Case Hardenet Era la Case Hardenet La que según más azul te salga O la... No, la hidropónica era No se me acuerdo La verdad Sinceramente Lighting Strike 33,57 pavos Worth Vamos a ver Full Injector Esta pillamos un poco Hemos perdido 10 euros ahí Bueno, 10 dólares Oh, una hipergestia ¿Estás nueva? ¿Estás nueva? Oh, sí No sé si está Factory New No lo sé Oh, la Key Confirmet 50... ¿20 pavos? ¿Pero qué está? Vamos, estará hecha polvísimo Porque si no No entiendo Explícamelo tú La Boom o la Simo Dame la Simo Dame la Simo Que van a matar el pico Vale, última caja ultra Que abro Y me va a salir Mi AWP Bestia 59 pavetes No, no Este es el que tengo Ya en el juego Pero no lo tengo En Factory New Creo, lo tengo Un poquito desgastado Ahora tenemos que abrir La VIP Hostia, le doy sin querer Mierda Vale, bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tengo otro lado Vale, ahora la VIP Que la VIP es Esta Ah, no La VIP es la de al lado 70 pavos de caja O sea, hemos pasado aquí De... De esto Al doble Esa 76 euros de caja Esto ya pica más, eh Aquí tenemos La Icarus Como... A ver No... Y la hidropónica Lo peor que nos puede salir Son las Shadow Duggers La Simov La hidropónica O la Icarus Fell Luego tenemos los guantes Los Autotronic Que están muy guapos O sea, el Bayoneta Autotronic Me encanta El Damascus Steel es barato Vamos a ver 76 pavos de caja Y nos sale Un Damascus Steel Oh, coño Hostia, qué guapo Chaval Y lo bueno Es que Es que Damascus Steel No tengo yo aquí Casualmente Un Karabit Que no es el Bayoneta Pero... Eh, eh Ahí flipa, ¿verdad? Venga, va, trae a ver Vamos a abrir otra Estas de cifras A ver La Simov Ahí O la costa Vale, bueno Otro Vamos a abrir dos más de estas Y vamos a por la siguiente Otro Asimov No, no me des Otro Asimov Desgraciado Otro Asimov No, dame unos guantes Oh, Bayoneta Bueno, Damascus Bueno, bueno, bueno Otra vez el mismo Vale, vale Tenemos dos Bayonetas Damascus Estos están guays Vale Ahora me han dicho Que abra cuchillos O sea, la caja esta de cuchillos Y luego ya las que yo quiera Luego abrimos las Yo quiero cuchillos Esos guapos Hacen cosas Bueno, en verdad no hacen nada Vamos a ver Cajilla de cuchillos Y nos va a salir Un Bayoneta Keyscarden Chaval ¿Cuánto vale la caja de Knives? 80 pavos, ¿no? Mola, mola Me gusta Keyscarden Este bayoneta está guay Parece que está ahí en plan oxidado En plan te pincho y te mato Porque mueres oxidado Bueno Nos ha dado un cuchillo de caza Un Safari Mesh Y yo tengo aquí Pues nada Un Ya no os enseñé los cuchillos Pero yo estoy haciendo aquí el Paripé Porque me venía arriba ¿Vale? Porque no los he enseñado en muchos vídeos Y me molan Yo tengo aquí un hiperbestia ¿Sabes? O sea Bueno, a ver Cada uno tiene lo que Por cierto, está súper guapa Ojalá hiciesen Hiperbestia para cuchillos ¿Eh? Yo no digo nada Otra caja de cuchillos Un good knife Y aquí tengo No, no tengo ningún good knife Por desgracia No tengo ningún good knife Ahora vamos a por lo guay ¿Vale? Vamos a por el salseo A por la sustancia del vídeo Los nuevos cuchillos Toflamas Tenemos desde los carambits Guays La autotronica El lore El freehand Que es como el otro Que es como el 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 bañonete que hemos pillado antes El Blacky Laminate Que está súper guapo A mí me mola muchísimo Y los dopplers Yo el día que consiga un doppler O sea O un gamma doppler O sea Un flipknife O un bayoneta O el otro bayoneta El entero O sea Yo los dobles me encantan O sea Los calamits ya solo he hecho Vamos a abrir Lo que nos llegue Si no nos sale algo que nos guste Lo iremos vendiendo Hasta pillar alguna cosilla guay Así que Vamos a darle ahí A los nuevos cuchillos Dame algo guay Dame algo Un goodknife No me des un goodknife Hijo mío Dame el goodknife Gracias por el goodknife O sea No me gusta nada el goodknife esto O sea Lo voy a vender Porque no lo quiero para nada O sea Quiero abrir más Qué asco de goodknife Por Dios Dame la Dame la bayoneta Dame la bayoneta Un flipknife ¿Queréis un flipknife? ¿Dónde está mi flipknife? Aquí está mi flipknife ¿Veis esto? Eh, eh Tiger Tooth Flipknife Aquí lo tengo Seguro el hecho Bueno No Me hemos palmado Pero no tanto Vamos a abrir otra Va Dame algo guay Dame un bayoneta Dame Madre mía O sea Este está guay La skin ¿Vale? Se ha dicho que este está guay Pero no No Yo quiero algo con sustancia Algo guay Dame el bayoneta El flipknife Dame el bayoneta Dame el bayoneta Déjate el flipknife Generalmente no me gustan los flipknife Vale Deja de darme los mismos cuchillos Por favor Flipknife A ver Yo no sé cuántas llevo abiertas Pero tío Dame algo guay Otro flipknife ¿Quieres dejar de darme los flipknife de mierda? Dame algo guay Un goodknife Un doble Vale Quédate ahí Autotronic Flipknife Autotronic Esto ya Tiene ahí sustancia Esto ya me gusta A ver si esto lo voy a guardar Vamos a abrir más A ver Esta valía ciento y pico la caja O sea Quédate en el carambit Quédate en el carambit Hijo de tu madre Venga va tío Dame algo guay Dame un bayoneta guay Quiero Estamos palmando eh Mira que hacía tiempo que no subía Oh ¿Qué? ¿Qué lo hace en un dragon lore? Espérate Madre mía El flipknife lore Pero que yo quiero Que hay dragos lore En la co Le ha salido Un puto dragon lore En la Pajin Voy a abrir Converse Coverse Converse Voy a abrir Coverse Madre mía O sea Le ha salido Le estás diciendo en serio Que le ha salido Una puta Un dragon lore Un dragon lore Ahí tío O sea Yo sigo abriendo Con los nuevos cuchillos Yo tengo la esperanza Dame algo guay tío No me No me No me hagas esto Creo que vamos a poder abrir Dos o tres más Como mucho Lo que quiero es dejar de dar El black laminate Es asqueroso Tío Que no lo quiero Para Que no lo quiero Vamos a vender aquí Todas las Todas las armas Que no de esto Se van a quedar Solo con lo guay ¿Vale? Con los Cuchillos más tops A ver Vamos a vender esto A ver si Este lo voy a guardar Ese cuchillo Este lo voy a vender No lo quiero para nada No lo quiero para nada No lo quiero Fuera 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 fue el inyector La lightning strike Está guay Me gusta Esta la voy a vender La cerberus Esta No tengo cáliz Me la voy a guardar Golden coil M4 Otra golden coil Esta voy a guardar Que está en factor new Bueno pues tengo dos Tres La new rider La vendo Esto lo vendo Lo vendo Lo vendo Lo vendo Lo vendo La caja está La La steel disruption Esta La caja está ¿Sabéis qué cajón? Esta de aquí Es una mierdón de caja No me ha molado Nada Vendo esto Vendo esto Esto Esta La new rider La odio Fuera La WP La WP Pero bestia La M4 Considenciador No la quiero Vamos a venderlo Toco Tío O sea Esto No me voy a quedar Nada de esto Tío A ver Esto está todo vendido ¿No? ¿Cuánto ¿Cuánto presupuesto tenemos? 600 euros Vale Vale Esto ya es otra cosa Esto ya es otro nivel Vale Sí Tengo que añadir Sí Que sí Que no me va a apetecer A meterlo en el steam URL Y si les quiero sacar Tío Si os estoy limpando El pavo ese Madre mía Chaval Venga Vamos a seguir abriendo cajas Ah vale 140 euros Para la caja Tampoco está tan cara Que tink Que tink Ahí está ¿En serio El gundave autodronic Vale Tampoco tío Pues a mí me mola Este me lo voy a guardar Me lo voy a guardar ahí Vale Bayoneta Ahí tenemos El bayoneta Vale Como aquí tenemos un bayoneta Yo voy a sacar Mi bayoneta ¿Vale? ¡Otro! Otra skin de hiper bestia Este es mi bayoneta Hiper bestia Está brutal Vale Yo lo dejo ahí Yo lo voy sacando así Como Como el que no quiere la cosa Vamos a ver Eh Tío Dame un carambi ¿Me puedes dar un carambi? Por favor ¿Me puedes dar un carambi? Un doppler No verdad No me lo vas a dar Verdad que no me lo vas a dar De gracia No me lo vas a dar Estoy solo abriendo ¿Y ahora qué? Ah no Este no lo voy a hacer Tío Yo no me voy de aquí Sin mi doppler Quiero mi doppler Quiero Me puedes dar mi doppler Me Vale Tenemos que vender cuchillos Voy a vender este Voy a vender Tío En serio Macho Yo quiero mi doppler Vamos a vender el bañoneta Este también Venga El over paper vestida nuevo Ya lo tengo Así que no lo quiero El dashimov también El damascos steel Es bonito No lo voy a vender No lo quiero vender Vamos Tío Al final me voy a quedar Sin cuchillos Es que Macho O sea Yo quiero el Yo quiero Quiero doppler Quiero mi gamba doppler O sea Quiero mi dama doppler Lo quiero Venga Dame mi gamba doppler Dámelo y me voy ya Me voy a dormir Me voy a dormir A la cama No me lo vas a dar ¿Verdad? Por Dios Como Como Yo no estoy Yo no tengo nada Uy Que lo veo aquí Madre mía Mírate Quédate Oh Good night lore Uh Pastizante el bueno No no Good night lore Chaval Madre mía 300 pavetes Ala A ver si sacamos Lo que yo quiero Esa es la segunda En el anterior vídeo Que también hice abriendo Uy Voy a pillar ahí El good night lore Chaval Y me vamos Me corono También pillé un Madre mía Un good night lore Tío Me dijisteis Tío Pues esta que te cagas No me gusta Sinceramente Es una skin Que no me gusta Por mucho dinero Que valga Me la sopla Flip night Otro Nada Estoy perdiendo dinero Aquí como un tonto O sea Como si fuese Medio top top Pues estoy perdiendo dinero Venga Esta ¿Ves? Esto me gusta Sí, sí Joder Así sí Da gusto ¿Puedo abrir otra? No No puedo abrir otra Ah, mira Te quitan un bonus Por ingresar Tío Mola No puedo abrir más ¿Verdad? Pero vale 140 euros Este me lo voy a extra Todo Y me lo voy a quedar Yo Vamos Eso lo sabéis Vosotros Y lo sé yo Tenemos este Flip knife Por aquí Tenemos otro Por aquí Tenemos este Aquí Voy a vender Esta La M4 Ya sabéis que siempre Lo sé Siempre acabo Haciendo lo mismo Siempre pillo cosas Y luego las acabo Vendiendo casi todas Para coger las cosas Grays Las grays Las cosas grandes A ver Última Vale Nos da para última caja Que antes no lo he dicho Última caja ¿Vale? Salga lo que salga Voy a dejar aquí el vídeo Vamos Vaya mierdón No puedo dejarlo aquí El que no puedo O sea Me siento la necesidad De no poder dejarlo aquí O sea Vamos a abrir un knife Esto de los pequeños Y ahora sí que sí chicos Como siempre Muchísimas Quédate en el Quédate en el otro Como siempre chicos Muchísimas gracias a todos Vale Yo voy hablando Mientras voy esperando No voy a mirar Que va a salir Como siempre chicos Muchísimas gracias a todos Por apoyar Como siempre los vídeos Sabéis que os les regalaré Algún que otro arc Porque ya sabéis Que me hacen una aprobación A mí me pagan Pues oye Pues yo os regalo Cosas a vosotros Que es lo que creo yo Que tendré que hacer Todo youtuber Con dos de ofrente Como siempre chicos Muchísimas gracias a todos Otro dios me has Speedenefarius Abriendo una caja De esta pi Dios ¿Sería que ser un dragon lord Ahí pagando mis pagos Dios O sea Para flipar Ahora sí que sí No, mañana chicos Adiós Mañana te lo hice Por cierto Pao Pao Chao Chao Gracias.